Eso, cierra, cierra, cierra Presionado, presionado Dale, dale, uno con uno Dale hasta el fondo, dale hasta el fondo Levanta la cabeza Dale, dale, dale Eso, anima, anima, anima Venimos Nico Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ojo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, Gonzá, Gonzá Dale, dale Eh, Gonzá Este es como digo, control Primero el control, después definimos Tranquilo Estaba muy afuera, estaba Estaba un poquito más dentro Bien, José, bien, José Muy bueno, José Dale, dale, dale Ojo a la lana atrás Bien Nico Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Más alta Dale, dale, dale Sala, bien ¡Salud! ¡Salud! Gracias.